Mirar por la ventana Se esconde y aparece en cada hoja Serás tan fuerte y libre como el lobo que te nombra Serás lo que tú sueñes y en el viento te galopas Te arropa la montaña y te cuida el colibrí La tierra que te besa y ese viento que te lleva al mar Al mar Buscar en lo profundo hasta encontrar Lo bello en cada estrofa de cada canción Buscar en lo más simple la verdad La gota que se esconde en cada pétalo de cada flor Mirar en las esquinas de tu corazón Aquello que te invite a sonreír Sentir que la tormenta que se acerca No es más que un arco iris disfrazado que te quiere hacer reír Recorrerás caminos con un lobo que te nombra Y cuidarás el rumbo de tus pasos al andar Te arropa tu manada y te cuida el horizonte La sombra que te sigue y ese viento que te lleva al mar Buscar en lo profundo hasta encontrar Lo bello en cada estrofa de cada canción Buscar en lo más simple la verdad La gota que se esconde en cada pétalo de cada flor Buscar en lo profundo hasta encontrar Lo bello en cada estrofa de cada canción Buscar en lo más simple la verdad La gota que se esconde en cada pétalo de cada flor De cada flor